Posteriormente vamos a ver la residencia de personas mayores, una de las residencias más antiguas, que lleva más tiempo funcionando y de mayor capacidad, en la que también vamos a hacer obras de mejora que no están terminadas como aquí, sino que las vamos a iniciar porque está dentro del plan de rehabilitación de nuestros equipamientos, que son equipamientos que tienen muchos años y que necesitamos mejorar y actualizar. En el ámbito de la residencia, una inversión muy importante, 1.200.000 euros, los que se está concluyendo el proyecto de redacción y va a contemplar unas acciones de relevancia que están relacionadas también con la seguridad, con la accesibilidad, la confortabilidad, climatización y temas de accesos, como decía antes. Se va a presentar el proyecto y vamos a ver todo su desarrollo. Estamos comenzando con esas mejoras, como muy bien decía la consejera, iremos avanzando en posteriores anualidades para seguir mejorando estos equipamientos, que, consejera, es la residencia más grande de Andalucía, pública. Efectivamente. ¿Con qué plazo se maneja? Nosotros estamos ahora mismo… ¿Es una vez que vamos? Bueno, pues estamos hablando… Efectivamente, estamos hablando de 2017-2018. Ahora estamos en fase en la residencia de redacción del proyecto. Yo creo… Nosotros tenemos que este tipo de centros que llevan muchísimos años, que están muy bien porque han tenido buen mantenimiento, pero necesariamente hay que hacerles mejoras en las infraestructuras y la accesibilidad también. El concepto de accesibilidad ha cambiado mucho y eso es importante en la residencia, sobre todo porque cuando la residencia de Linares se puso en funcionamiento era una residencia para personas que no tenían problemas de movilidad. Eso ha cambiado de manera clara porque el proceso de envejecimiento y la concepción que hay ahora mismo de la residencia es totalmente diferente a que hace 30 o 40 años.